Ya, donde tú estás, ya no hay dolor Allá, donde tú estás, no hay sufrimientos Allá, donde tú estás, solo hay silencio Y la presencia de Dios En ese bello lugar, ves que queda el cielo En donde todos los vuelos Descansa el día Ese lugar no es de miedo Es tibieza, armonía y bondad Allá, donde tú estás, ya no se llora Allá, en ese lugar, se vive en paz Allá, donde tú estás, solo se ama Por toda la eternidad Y ese bello lugar, ves que queda el cielo En donde todos los vuelos Se ven con Dios Ese lugar no es de sombras Es de luces, estrellas y sol Allá, donde tú estás, está la Virgen También, 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 está Jesús Y los demás Allá, donde tú estás, están los santos En donde todos los vuelos Solo no te dejarán Y en ese bello lugar, ves que queda el cielo En donde todos los vuelos En donde todos los vuelos Descansa el día Ese lugar no es de miedo Es tibieza, armonía y bondad Descansa el día Gracias.